Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnologías, descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo restablecer tu contraseña de Amazon, tutorial desde PC y celular. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del video se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Debido a la popularidad que Amazon ha tenido es común que la mayoría de las personas tengan una cuenta dentro de esta plataforma, en ella puedes realizar compras de manera digital desde cualquier parte del mundo y muchas veces te ofrecen ofertas en productos e incluso algunos de estos puedes conseguirlo completamente gratis, sin embargo para que puedas disfrutar de todos sus beneficios es necesario que cumplas con sus términos y condiciones, de lo contrario podrías tener problemas futuros que lleven a que cancelen tu cuenta, en ciertos casos dicha cuenta puede bloquearse, esto sucede por diversos motivos, uno muy común es por la contraseña, pues es muy común que olvides e ingreses alguna incorrecta, también puede ocurrir que la verificación de dos pasos no se pudo efectuar, si has usado en alguna ocasión esta opción sabrás que debes ingresar tanto tu clave de acceso como un código que te envía el sistema a tu número de teléfono y si te equivocas o nunca habías usado esta herramienta de seguridad posiblemente pueda ser un problema para ti, si has olvidado tu contraseña y quieres restablecerla lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación de Amazon seguido de la sección de iniciar sesión, estando en esta parte tendrás que pulsar sobre la alternativa que dice identificarse, luego oprime has olvidado la contraseña, esta acción hará que seas redirigido a una página donde tienes que colocar tu correo electrónico o número de teléfono con el que abriste tu cuenta en Amazon posteriormente tendrás que presionar la opción que dice introducir nueva contraseña y en esta casilla tendrás que escribir el código que Amazon te envió a tu dirección de correo o número de teléfono, escribe tu nueva clave y por último presiona en guardar, con esta nueva contraseña podrás entrar en tu cuenta sin problemas, es posible que esta plataforma bloquee tu cuenta y por ello no puedes acceder a la misma, las causas de esta acción son diversas, quizás suministraste algún dato bancario incorrecto o falso, tienes varias direcciones para una sola tarjeta bancaria, has hecho devoluciones de muchos productos, has usado alguna tarjeta de crédito de otra persona entre otras, cuando te bloquean tu cuenta es difícil recuperarla, ya que el sistema te notifica la razón por la que ha tomado esta decisión que generalmente ocurre por incumplimiento de alguna de sus normas, en Amazon puedes encontrarte con tres tipos de bloqueo, el primero y el menos grave es la suspensión, en este caso puedes pedirle al servicio que reconsidere su decisión, luego está el estado de negado cuando dicha reconsideración ha sido negada y por último se encuentra el bloqueo donde no podrás hacer nada, es decir, tu cuenta ha sido baneada y no tienes como recuperarla, el soporte técnico de Amazon puedes contactarlo de dos formas, la primera de ellas es mediante el teléfono, en primer lugar debes enviar un fax al 206-266-1838, incluye alguno de tus datos personales, como nombre, número de teléfono, correo electrónico, etc. también puedes enviar un correo electrónico a clientes.amazon.es donde debes explicar tu caso e incluso puedes incluir fotos y pruebas que den mayor credibilidad a lo que dices, dentro de esta plataforma existe una sección denominada contactos en la que puedes ingresar, aquí puedes enviar un email al servicio de atención al cliente, te encontrarás con diversas alternativas, elige una que se relacione con tu inconveniente y haz clic en contáctanos, así podrás describir tu situación, en caso de que estés en España puedes llamar a los números 900-803-711 y 800-810-251 y contactar este soporte de forma gratuita y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido, descubre como hacerlo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!